María Cristina Que vamos pa' la playa, allá voy Que coge la maleta, y la cojo Que tírate en la arena, y me tiro Que súbete en el puente, y me subo Que quítate la ropa, y me la quito Que tírate en el agua No, 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 María Cristina, que no, que no Ay, ¿por qué? Me quiere gobernar, anda Me quiere gobernar Vida, me quiere gobernar Oye Me quiere gobernar No, 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 no Me quiere gobernar Me quiere gobernar Me quiere gobernar Anda Me quiere gobernar Me quiere gobernar No, 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 no Coge la maleta, y la cojo, que siéntate Manuel, y me siento, que métete en la ducha, y me meto, que quítate la ropa, y me la quito, que báñate Manuel. No, 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 María Cristina, que no, que no, ay, porque me quiere gobernar, Ana, me quiere gobernar, Pina, me quiere gobernar, oye, me quiere gobernar, no, 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 no. No, 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 María Cristina, que no, que no, ay, porque.